Que verdaderamente sea una relación que le has terqueado, que has puesto empeño, y que no ha funcionado. Lupita subió un video de una comida, de una sobremesa. Pero nunca me he enojado con Lupita. Yo con Lupita, la llegada de Lupita a mi vida es un milagro. Y que bueno, te disculpaste y que no era la intención hablar así de una persona y de una mujer. Pero bueno, Sergio se disculpó y todo. Dice, no es mi cosa, pero ¿me estás hablando en serio, Sergio? Dije, sí, sí, te estoy hablando en serio. Y en ese momento habló del teléfono y habló ahí con dos o tres personas. Ya tenemos esa responsabilidad, Mara. Ya no es posible que sigamos haciendo cosas y diciéndole peradas y maleducando a la gente. Ya tenemos la responsabilidad, la gente que nos dedicamos a esto, de dar un buen ejemplo, de hacer cosas positivas, de muchas cosas. Yo creo que es momento en la sociedad. La sociedad está muy dañada, muy dañada. Yo creo que es un buen momento para empezar a hacer cosas propositivas y dar buenos ejemplos. Ahora, Sergio, ya que hablabas de esta parte de la pareja y todo esto, ¿te llega el amor por primera vez con quien tienes a tus...? Tres hijos mayores, sí. Y te casas chavo, me imagino. Un chavo, 24. 24 años, sí. Y tus tres primeros hijos. Y luego te casas por segunda vez. Sí. Y tienes dos hijos más. Dos hijos, sí. ¿Qué sucede, Sergio, con tu monólogo y cómo lo puedes aterrizar a tu vida amorosa? Sí, lo que siempre yo he dicho es que tú, no importa la edad que tengas, tú siempre tienes que buscar la felicidad. Es una de estas enmiendas de la Constitución norteamericana. O sea, nadie se le puede negar ser feliz. Es algo que tiene derecho todo mundo. Todo mundo. Y si tú no estás bien en una relación con hijos, y que no estoy diciendo que agarres y andes como chupaflor, de un lado para el otro, de un lado para el otro. No. Que verdaderamente sea una relación que le has terqueado, que has puesto empeño, y que no ha funcionado, ni para ella ni para ti. Tienes que buscar tu felicidad y la señora también, en mi caso. Y yo me voy con esa. Yo trato de ser feliz, traté en ese momento de ser feliz, no se dio, traté en el otro momento, no se dio, y estoy tratando de ser feliz ahora. Y me voy a morir con esa. Ser feliz es mi máxima logro que voy a tener en la vida. Ser feliz. Ni el dinero, ni la fama, eso no vale más, eso no te lo llevas. Pero ese es el éxito real. Es eso, a mí me dicen, oye, qué éxito de su carrera. Digo, el verdadero éxito de mi carrera es tener cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años, y seguir trabajando en esto, con personajes importantes, con el cariño de la gente. Ese es el éxito, no el éxito en sí, ¿no? Ese es el éxito. Seguir haciendo lo que te gusta hacer. Y tienes, es que ya me quedé en que le diste el niño de compromiso a Lupita Areola. Sí, señor. Pero que no se, todavía no se casa. Todavía no, porque todavía no está disuelto mi matrimonio, entonces yo soy muy respetuoso de los tiempos, ¿no? Tengo siete años divorciándome. ¿Ya es tanto? Sí, se ha complicado por terceros, fíjate. Porque ya estábamos arreglados. La señora, ya estábamos arreglados. Y yo creo que todo esto de cuando se meten terceras personas y oye y hacen mucho ruido, es cuando se entropeza. Pero bueno, ahí ese vals no lo quiero tocar porque estamos ahí dedicando y quiero que todo salga bien. Y me saluda, me quedé nada más en el anillo de compromiso. Pero ya no supe si se había casado Sergio. No, pero todavía no te cases. Ahora, te enojaste con Lupita porque, o sea, Lupita subió un video de una comida, de una sobremesa. Pero nunca me he enojado con Lupita. Pero con Lupita no te enojaste por ese video. Lupita para, la llegada de Lupita a mi vida es un milagro, uno. Entonces, ¿cómo te puedes enojar con un milagro? Un amigo mío, un amigo mutuo, siempre me había hablado de ella. y que no, que no sé qué porque es de Mexicali también él de Mexicali, si es Cachanillo y este y me hablaba mucho de él, pues preséntamela y un día que estábamos en Mexicali me dijo, no, es que empresaria y que esto, y que no sé qué y que guapísima y que preséntamela o que quieres con ella y yo creo que sí quería con ella y se hacía güey y me la pasó por teléfono y le dije, ya habrá oportunidad Lupita, de conocernos y de platicar y un día, estando yo allá en Santa Mónica, en California me dijo, oye, ya hiciste este negocio porque Lupita te puede y dije, no ah, pues Lupita va a estar en Guadalajara o está en Guadalajara y entonces le puso ahí por los mensajes que yo iba a ir y que si no sé qué y entonces me dijo, sí, ahí nos vemos y le pasé mi teléfono y llegué a Guadalajara y me hizo favor de hablar y nos quedamos de ver y cuando la conocí dije, no, pues de aquí soy ¿Fue amor a primera vista? Sí, ya había algo, ¿no? ya decía, es tapaloma ¿Cómo que? Sí, son pocas veces, ¿eh? Yo así No, no No soy Pues no, no tienes fama Aunque me digan de que soy No, 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 no soy No, no te conozco yo así No, la verdad Bueno, entonces, Lupita sube el video este que fue tan polémico que te tuviste que disculpar y dije, Dios mío, se habrá enojado Sergio con Lupita Pero es que Lupita yo creo que ni estaba oyendo lo que estaban platicando y Lupita se ve que toma el video y lo sube Dije, se habrá enojado Y según Bueno, a mí me dijo No, es que cuando me me dijeron Yo lo yo lo lo bajé pero no había internet y se fue Y hay gente de muy mala leche que digo, ah Y hay Uno no es monedita de oro Hay gente que le cae uno gordo Y hay gente que te odia y que te quiere hacer daño Entonces, por ahí vino ¿Pero con Lupita no te enojaste? No No, no no me podría enojar yo con ella Son los escorpiones, los dos Entonces, sí, tenemos nuestro carácter y esto Pero no, no me puedo enojar con ella Los dos minutos de cruzar algo así ya Digo, ay, orden Después de ese video de toda la controversia que se vino que evidentemente ya es una cosa ya es un tema que ya pasó, Sergio Claro Y que y que bueno te disculpaste y que eran no era la intención hablar así de una persona y de una mujer pero bueno Sergio se disculpó y todo ¿Tuvo consecuencias esto, Sergio? Porque yo sé que tú vives en Guadalajara y sé que tienes un taller mecánico de autos antiguos Sí, clásicos y hot rods clásicos y todas estas cosas pero hay muchos compañeros o personas que no lo saben entonces dicen que te dedicaste a a a ser mecánico en lo que te quitaban el castigo por lo que habías comentado en ese video Está bien No, bueno este pues yo creo que tiene de por todos lados ¿no? La pandemia el este el otro que te fuiste yo por ejemplo hice el casting con todos los actores y actrices de del Bienamado o sea yo cuando me salgo me voy a ser la señora cero y me habla este me habla Nicandro para el Bienamado y entonces me dice oye necesito hacer castings contigo con las que las que pueden ser tu hermana las que pueden ser tus esto las que pueden ser esto las que pueden ser lo y hice casting con todos y al final por ahí este sé me dijeron que como como le iban a dar la novela más importante a un traidor que porque yo había traicionado a la empresa dije santo señor y eso lo comenté hace poco con alguien muy importante en el precio me dijo es una broma lo que me estás diciendo ¿verdad? le dije no, no es una broma tengo tres años sin trabajar en Televisa me dijo ¿en serio? dice no es mi no es mi cosa pero me estás hablando en serio Sergio dije sí, sí te estoy hablando en serio y en ese momento abrió el teléfono y abrió ahí con dos o tres personas y como a los quince días me hablaron como a los quince días me hablaron entonces las cosas en Televisa y en muchos lados ahí los los mandos de en medio son la gente es muy especial tú lo sabes mi querida tú lo sabes yo lo sé y no nada más ahí en todos lados en todo México y en todo el mundo o sea esas envidias y esas cosas que se dan ahí en medio porque los de arriba ni cuenta se dan no, por eso le decía yo a la gente al principio de la entrevista a Sergio que yo prefiero que lo escuchen a que digan mira, está Sergio Goiri de Mecánico porque pues tuvo consecuencias el video además sería maravilloso que le supiera desea algo pero no pero ese taller ¿hace cuánto lo tienes? hace 5 o 6 años y no es que estuvieras de Mecánico pues es que todo el mundo estábamos haciendo cosas he tenido Mecánicos muy rateros la mayoría muy rateros se han robado todo pero bueno pero este pero no 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 es no es eso cuando me decían oiga y ya que te pusieron oye qué honor ser Mecánico que te pusieron